Hola, nosotros somos... Y Antonio de España, del Estado de México. En este momento estamos viralizando la lectura y tomaremos un fragmento de... Los brazos de Calim. Del autor Gabriel Jiménez Eymar. Calim se arrancó los brazos y los lanzó a un abismo. Al llegar a su casa, su mujer le preguntó sorprendida. ¿Qué has hecho con tus brazos? Me cansé de ellos. Arranqué, respondió Calim. Tendrás que ir a buscarlos. Vas a necesitarlos para el almuerzo. ¿Dónde están? En un abismo muy lejos de aquí. ¿Y cómo has hecho para arrancártelos? Me despegué el derecho con el izquierdo. Y el izquierdo con el derecho. No puede ser, respondió su mujer. Pues necesitabas el izquierdo para arrancarte el derecho. Pero yo te lo habías arrancado. Ya lo sé, mujer. Pues... Mis brazos son... Algo... Muy... Extraño. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!